Pues el gol más importante de mi vida yo diría que es el primero que recuerdo de un acontecimiento en directo en el Mundial 82 aquí en España, fue el primer partido al que yo fui con mi padre en un campo in situ y creo recordar que fue de Alain Girès, jugador de la sección francesa a Austria me parece que era quedaron 1-0, es la primera vez que yo iba como digo a un campo en directo con mi padre al fútbol y yo lo categoría como el gol más importante de mi vida por ser quizá el primer recuerdo nítido que tengo relacionado con el fútbol que es a lo que luego me he dedicado de manera a través de la radio así que para mí sí, puede que sea el gol más importante de mi vida que sea el gol más importante de mi vida